La idea de la Fundación por Arte Café de Radio Nústeres surge como una iniciativa que permite implementar el patrimonio artístico latinoamericano en torno a una propuesta musical basada en los clásicos de la literatura. La idea de la Fundación por Arte Café de Radio Nústeres rescatando del encuentro cultural de Cuba al grupo Los Moos, siete pintores y cuatro pintores cubanos cuyo nombre estuvo determinado por el número de participantes de la primera muestra en la Junta que realizaron en 1953 en la Galería La Plata. Estos artistas dirigieron a llamar a la Postol un paradigma de respeto y alineación. Música 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 La prolija escritura que los pines dialoga con diversos momentos de la historia latinoamericana abarcando desde el mundo prehispánico hasta su contemporaneidad. La prolija escritura que los pines del mundo prehispánico hasta su contemporaneidad. La prolija escritura que los pines del mundo prehispánico hasta su contemporaneidad. La prolija escritura que los pines del mundo prehispánico hasta su contemporaneidad. La prolija escritura que los pines del mundo prehispánico hasta su contemporaneidad. La prolija escritura que los pines del mundo prehispánico hasta su contemporaneidad. Al respecto, por. Por otra parte, realiza una evaluación magistral de tres insignes patriotas de la historia latinoamericana y comenta. Esos son los que se revelan con fuerza terrible. En esos hombres van miles de hombres, van por un entero, van a la dignidad humana. Esos son los que se revelan con fuerza sagrada. Su agua es vallenera. Al agua va el capitán con su piquete y su arpón, lavándose antes los ojos con unos tragos de azúcar. Al agua va el capitán con su piquete y su arpón, lavándose antes los ojos con unos tragos de azúcar. Al agua va el capitán con su piquete y su arpón, lavándose antes los ojos con unos tragos de azúcar. Al agua va el capitán con su piquete y su arpón, lavándose antes los ojos con unos tragos de azúcar. Al agua va el capitán con su piquete y su arpón, lavándose antes los ojos con unos tragos de azúcar. ¡Gracias! ...los tres hombres que son sagrados, Bolívar de Venezuela, San Martín del Pueblo de la Plata, Hidalgo de México. Llama también su atención la cosmogonía del pueblo michel, y se proyecta exaltando el inmenso valor del libro sagrado maya, El Pueblo Número. Nos apoyamos en el diálogo que conoció José Martín, con el ya mencionado Universo Latinoamericano, para el desarrollo del presente programa. Como parte del evento, el artista Yohá Boba ha donado el cuadro que observamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!